¡Madimbo! ¡Lila! 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 La que os sentí es que me han hecho cariño este gran tema de mi rito, muy bien ¡Ando, lloré! Nunca te amaste como yo te amé a ti aunque sabías que amor por amor se paga yo te venía diciendo que me salías del viento por más que te lo he explicado por manzanas tu solo corazón no es suficiente tanto un poquito amor no me llenaba dentro del pecho tú tendrías que tener dos corazones tendrías que tener dos corazones también guardando bien las proporciones te quieres como yo te quiero pero a tu vez mis ilusiones me las rompiste sin explicaciones tus pies te envías me las rompiste sin explicaciones contigo pero tú que sabes de amores para que tú sientas como yo tendrías que tener todos tus corazones tus corazones tus corazones tus corazones no es suficiente no es suficiente tan poquito amor no me llenaba dentro del pecho dentro del pecho tú tendrías que tener dos corazones tus corazones tus corazones tus corazones me las rompiste sin explicaciones me las rompiste sin explicaciones yo que tenía sueños por montones contigo pero tú que sales de amores para que tú sientas como yo tendrías que tener con acción dos corazones dos, corazones dos corazones